Buenas cabros, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video, soy Darnes y hoy tenemos un ¿Cómo subir de liga? episodio 102, así es, episodio 102, de hecho no me di ni cuenta, estaba en piloto automático cuando hice el par anterior y mientras convierto este correo a Bane, ya superamos los 100 episodios, quería hacer algo en el 101, alguna broma con 101 dálmatas o algo así, pero se me fue, se me fue porque lo que pasó es que ese día estaba viendo un correo que mandó Facebook y después en vez de hacer el video terminé hablando con él en Discord, entonces culpa de Facebook que no hubo aniversario, ese es el aniversario 101, así que lo vamos a compensar el día de hoy, que Don Sakuya Knives, que creo que le revisé ya otro correo anterior, me mandó un mensaje y mientras veamos que la partida está estándar, veamos de qué se trata, es Sakuya Knives, un Platino 1 que me envía un ser contra el protos y me escribe, hola Darnes, he aprendido mucho con tus videos y quiero de inicio darte las gracias, 20 de mayo ascendía Platino 1, felicitaciones, y esta partida que tal junto es la primera que jugué como Platino 1, Platano 1, me masacraron fuerte, no sé cómo lidiar con este tipo de composiciones contra Arcontes y son mi único y mayor problema, quiero resaltar que mi único problema, no lo sé Rick, en el otro video vimos otras cosas, quiero resaltar que al sacar el movimiento de los Oblors temprano me ha dado muchas victorias por el Scout inicial, pero contra Arcontes aún no sé cómo lidiar, intenté sacar Lurkes pero fueron destrozados, uff, ¿cómo lidio contra ellos? ¿qué debía hacer? ¿me falta Scout? ¿en qué punto pude ganar? Saludos desde el Norte. Siempre, la tirana es del Norte, ¿verdad? Me acuerdo que en música, en educación básica, tuve que hacer el baile de la tirana, ya no me acuerdo ni de la melodía, oh my god, en fin. Chile, Chile lindo, lindo como un sol, grande Latinoamérica, vamos a averiguar de qué se trata esta partida, pues viejo, ¿dónde están los Arcontes? Me prometieron Arcontes, tenemos una apertura estándar por parte del Zerg, con Hatch, Gas, Spawning, Pool, y el Protoss está haciendo Portal, Gateway Expand, Portal Expansión, ya, la misma basura de siempre, nada novedoso, nada novedoso por ahora, Metabolic Boost para el Zerg, sondita, sondita, Oblors, scauteando muy bien, tiene que ir a esconderse, no le vaya a pegar el Stalker, la policía del doble piensa, logrará el pulpito esconderse arriba de este ventilador, sí, ya lo sabíamos, pero bueno, la música estaba tensa, un Sentry, está borracho este men, Master Fuzz, sacando un Sentry, recuerden que nuestro héroe es Sakuya Knives, el Zerg azul, nuestro héroe ha caído, la verdad que esto no es Warcraft, ya, velocidad de Oblors aparte de velocidad de Lynx, ok, codicioso, codicioso, doble Oblors, significa que se le fue el orden de construcción, ok, cuando alguien hace doble Oblors es porque se le fue, debería ser uno a la vez a este minuto, generalmente, no siempre, generalmente, protos aquí con doble pilón, copiándole el doble Oblors al azul, muy bien, me gusta que sea empático, aquí uno se da cuenta de que la empatía no siempre es buena, puede haber sobre empatía, qué pasa aquí, el Oblors va a ir a scautear, me imagino, vamos, vamos, moviendo los tentaculitos, este Oblors debería esconderse y este otro Oblors debería scautear porque él tiene poca vida y puede morir, él tiene mucha vida y puede sobrevivir, pero, lamentablemente, aquí, la lógica no, la lógica y la razón no tienen cabida en esta partida, siete drones en camino, Rose Warren en producción, nuevos gases Vespenos, más drones para más placer, me imagino, dónde están los links, hay dos links, si están haciendo nada, podrían estar scauteando esta tercera, aquí está en construcción, ¿eso es ceratún? suena bastante cool, bueno, el ser no ha scauteado la tercera, lo cual es obviamente un error nefasto, absolutamente nefasto, tienes que saber cómo ser que hay una tercera porque eso te da chip libre para dronear como enfermo, no siempre, pero dado el contexto, aquí sí, o sea, hay un Sentry y dos Stalkers, ¿quién te va a atacar con dos Stalkers y un Sentry? Nadie, ahora dos Sentries, o sea, dos Stalkers y un Sentry y un Immortal, puede ser, puede ser, ah, si son protos, no hagan esto, este tipo de composición es basura para defender una tercera, para la tercera, las Sealots y las Adeptas siempre van a ser mejor que los Stalkers, a menos de que tu idea sea abrir con Blink, e incluso ahí sería mejor empezar con Sentries, Immortal, uno que otro Sealot, y hacer los Stalkers más tarde, ¿ya? Stalkers en bajos números, sin mejoras son, mira, es mejor tener estércol en la pared, eso te lo digo todo, doble Forja, Concilio, la Codicia aquí nos inunda, doble Cámara de Evolución, por acá, ok, la Codicia es mutua, llegan los cuatro Zerlings y van a ver cómo los Stalkers se van a demorar 70 años en limpiar, de hecho, casi casi que los cuatro Zerlings matan a un Stalker, ja, ok, ya muchos Zerlings, ¿por qué tanto Zerling? No entiendo esto, si no te están atacando, no es necesario, ¿dónde están los drones? Eso es lo que me preguntó, nunca lleguen en línea con sus unidades, siempre tratan de llegar con todo juntito, porque si ven aquí el intercambio es más o menos, ya, nos salió muy bien, y es porque, punto uno, ese ataque no tenía razón de ser, y punto dos, porque llegó en línea, en vez de llegar, con todo de una, ok, estamos abajo en trabajadores como Zer, lo cual siempre es un indicio de que estamos fritos, los Zergs quieren estar por lo menos en igualdad de trabajadores, idealmente arriba en trabajadores, y cuando el Proto saca la cuarta antes que tú, ya sabes que estás frito, ok, entonces, vamos a ver qué va a hacer el Zerg, nada muy bueno, porque un ataque con 5 Cucarachas nunca va a matar esto, un Ovelor suicidado, para agregarle a la herida, pero por suerte encontró la cuarta base, no sé si la encontró con el Ovelor, yo creo que sí, sí, el Ovelor, pero el ejército del Protoss está al lado, no vamos a lograr mucho, las Roaches no tienen velocidad, están fuera del Crip, así que básicamente están fritas. Brillante movida la del Protoss de ir a Stalker, si luego sacar carga en vez de Blink, ahí tú sabes que su plan a largo plazo está clarito, ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué tanto Blink, vieja? ¿Por qué tanto Blink? El Zerg nunca, o sea, el Protoss nunca va a atacar con esto aún, aún, ya le faltan unidades, entonces dronea, y la cuarta está muy tarde, a esta altura la cuarta ya está terminada, minuto 6, cuarta base por favor, de nuevo 8 Romil Links, que se van a ir a suicidar, y el Protoss tiene 80 trabajadores contra 67 drones, si vemos la economía aquí, se ve más o menos pareja, lo cual me sorprende, ¿Por qué se ve tan pareja? Ah, porque está recién empezando a minar, ahora se va a empezar a generar la discrepancia, muy bien, fíjense en el gas, ¿Por qué tiene ventaja en el gas? Ah, porque le falta este gas, te falta un gas, colmena súper temprana, pero con sólo 5 gases, ¿Qué clase de unidad vas a hacer? Para ir Lurkers uno tiene que tener 8 gases, mínimo 7, aquí tú tienes 5, un poco, entonces está fallando la lógica un poco, está fallando la lógica, esta hatchery por fin se terminó, y iremos a estar pensando en una quinta base, sacamos mejoras de las cucarachas, pero ya no vamos a hacer más cucarachas, así que, ¿Para qué fue eso? Ok, no saquen mejoras por sacarlas, traten de pensar un poquito, vas a ir full cucarachas, vas a hacer unas cuantas, no vas a hacer ninguna, ok, porque aquí sacar velocidad de cucarachas por 5 cucarachas, no me parece una buena movida, Lurkerden 2-2, muy buen trabajo con tus mejoras, debo decirte, la cámara evolución se hizo a tiempo, y has estado constante en eso, sólo 2 Lurkers, porque como les decía, nos falta gas, y bueno, obviamente si estamos sacando 5 mejoras, nos falta gas, Bailings con Hydra Lurker, siempre va a ser un tema de discusión, ¿verdad? Porque si sacaste a abrir de rango, los Bailings no van a ser muy buenos, los Bailings necesitan el más 2 de Melee, en particular, para guanchotear trabajadores, entonces, te está comiendo gas, no va a ser muy útil, el Bailings te come gas, la Upgrade te come gas, los Bailings te comen gas, y sólo tienes 2 Lurkers, entonces es mejor tener 7 Lurkers con más 2, que 2 Lurkers, y 8 o 9 Bailings. Ya, no sé, ahora quieres atacar, pero tu oponente tiene más supply que tú, así que es un error atacar, y dijiste que sacaste Lurkers, pero aquí sólo hay 2. Ok, buen baiteo, bien ahí, pero no puedes ir a pelearle a esto, porque tu ejército es más débil, tienes menos tropas. Ya, miren, vamos a ver esto hasta aquí, porque me tinca que más o menos este es el punto donde empieza la bolita de nieve, el Protoss se maxea, va a atacar, y adiós. Ok, ¿y por qué va ganando el Protoss? Porque tiene más que el rival, así de simple. Su ministro de ejército, 81 contra 53. Matemáticas, hijo. Ahora perdió el Observer, y ahí pueden ver que se le puso fea la cosa. No sé si nunca tuvo un Observer o si lo perdió. Ya, pero en general la partida se ve a favor del Protoss. Y a lo que tenga de detección, en cualquier momento, listo, GG. Fantástico. Sakuya, si uno dice GG, se sale. Por si acaso. Para futura referencia. ¿Quién dice GG se queda? Esto debía haberlo metido en la sección de Bad Manor. ¿Aló? María, mírame. María, mírame. Oh my God. Ok. Mira perro. Si vas a ir Lurkers, vas a ir Lurkers. Eso significa, si yo voy a ir Lurkers, voy a sacar una tercera en un momento adecuado. Una cuarta más tardará al minuto 6. Necesito 7 o 8 gases. Y cuando se termine Lurkerden, voy a hacer por lo menos 6 a 8 Lurkers. Eso es ir Lurkers. Si haces 2 Lurkers cuando se termina Lurkers, más te vale que sea porque te alinearon y la partida es un desmadre. No porque tú mismo te desmadreaste solo. Porque se te olvidaron los gases, porque decidiste ir Bailings además de Lurkers. Y los Bailings ahí no hicieron mucho. Ok. Entonces, tacata, tacata, tacata. No sé lidiar con Arcontes. Falso. Lo que no sabes es hacer tu estrategia. ¿Cómo he lidiado contra Arcontes? Da igual. Aquí el tema es afirmarte con lo que tú estás haciendo. Si vas a ir Lurkers, anda Lurkers. ¿Qué debías hacer? Ir Lurkers. ¿Te falta Scout? No, lo hiciste bien. ¿A qué punto pude ganar? Ninguno. Saludos desde el centro sur. Ah, ya. Pero vamos a... Correcciones puntuales. Algo que le ayude un poquito más. Entonces, al inicio, muy bien. Velocidad de Link. Velocidad de Overlords. Dronear, 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 pues vieja. Manda los links a Scrautear. Si él no se mueve de su muralla, dronea, dronea, dronea. Dronea, dronea, dronea y dronea más. Y dron, dron, dron. ¿Ok? Porque aquí hay como Overlords en exceso y que se te van cosas. ¿Por qué hay cinco drones en un gas? Se te van las inyecciones, qué sé yo. Entonces, el macro está acá yampeando. Ordenémonos. Inyecciones, ¿verdad? Es la prioridad number one. Number two es gastar la larva. ¿En qué? ¿En qué gastamos la larva? Number three. El Overlord tiene que andar sapeando. O los links, lo que sea. Si los links hubieran estado aquí, habríamos visto la tercera base más temprano. Y habríamos estado cool. Y ahí me concepto en inyectar y en hacer drones. Porque no me viene nada. ¿Por qué? Porque el Protoss todavía está encerrado en su base. Y los cauteas. Además, el Protoss muy gallina abrió con robótica. Nadie te va a atacar con robótica y dos portales. ¿Ok? Tendrías que estar contra Haas. Que ahí me preocuparía. Si veo dos robóticas. O sea, perdón. Dos portales. Una robótica. Y ausencia tercera. Ausencia de gases de la natural. Y estoy contra Haas. Ahí me voy a la esquina del mapa y encontraría un pilón con cinco portales. Pero, como hay gases de la natural. Hay un Sentry. Hay Stalkers. Y su un inmortal en vez de un Prisma. O sea, todas estas cosas te están hablando de pasividad. Nadie es un Sentry y después se tira de cabeza con el Sentry. El Sentry es una unidad que rinde solo cuando acumuló energía. Bien. La tercera es lo mismo. O sea, ¿qué hay que hacer aquí? Drones. ¿Qué estamos haciendo? Zerlings. Zerlings. ¿Para qué estamos haciendo Zerlings? Si lo único que tiene este Protoss es seguridad. ¿Verdad? A este Protoss lo único que hay que hacer es no atacarlo. Y si lo vas a atacar, atácalo bien, pues viejo. O sea, ¿por qué estamos haciendo seis Overlords a la vez? ¿Qué tal si en vez de seis Overlords hacemos treinta Zerlings? Ya, y lo atacamos con cincuenta, sesenta Zerlings. Ahí lo matas. Pero como gastaste tus minerales mal. Porque me creaste mal. Este ataque no hizo nada. Porque no era un ataque comprometido. No era tu intención hacer un Alin. ¿Y cómo sé yo que no era tu intención hacer un Alin? Porque entre medio droneaste. Porque tienes dos cámaras de evolución investigando. Porque tienes tres gases. Y porque hay un Rose Warren y un Veiliness. Entonces, ¿por qué diablos atacamos con veinte Zerlings? Si estamos tratando de ir por Veilings, por Cucarachas, por Tecky, qué sé yo. ¿Verdad? Dentro de esa misma línea también es bizarro. ¿Para qué? Te creo el Rose Warren en forma de seguridad. Porque uno nunca sabe qué puede pasar. Pero el Veiliness también, ¿para qué? Si tu intención es ir a Hydra Lurker, no te apoya mucho el Veiliness. Generalmente, uno va a Zerling, Veilin, Hydra. O va a Hydra Lurker. Pero no a las dos. Porque las mejoras no se tienden a mezclar. Y el gas es mucho. No digo que no se puede hacer. Y sé que hay pro gamers que lo hacen. Pero en términos prácticos es más enredarse solo. Ya aquí en Platino el tema es elegir algo y tirarse de cabeza. Si va a decir Hydra Lurker, vamos a Hydra Lurker. Pero Hydra Lurker, saquemos la velocidad de las cucarachas por si acaso. Pero después lo hacemos tres o cinco. Hacemos ataques con Zerling random que no tienen razón de ser. Y bla, 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 bla. No me gusta. Para qué decir que la cuarta del Protoss está muy temprana en relación a la tuya. Entonces, si tú ves esta cuarta del Protoss. Y hubieras visto la doble Forja y qué sé yo. No sé si lo viste. Eso te dice que el Protoss va a estar 100 años tortullando. Ningún Protoss saca doble Forja, High Templar, cuarta para alinear. Esto es, quiero una relación estable contigo a largo plazo. Esto es como matrimonio y 20 años. Eso está diciendo el Protoss. No te va a atacar. Este no es un Protoss promiscuo. Él ya te puso el anillo y todo. Entonces, dronea, vieja dronea. Dronea y Lurkers. Dentro de la misma línea. ¿Qué diablos? El Infestation Pit cuando tenemos solo cinco gases. O sea, asegura la cuarta primero, comete los gases, empieza los Lurkers, saca la mejora de los Hydras. Hagamos una fiesta. Y ahí seguimos el Hyde. ¿Ya? Con 75, 80 drones. No con 60. Eso. Entonces, recapitulemos. ¿Qué tiene que hacer este CERC? Tiene que escautear cuando está instalada la tercera base. Tiene que escautear cuando está instalada la cuarta. Tiene que dejar de atacar con Cernix al azar. Y tiene que dronear más. Ahora, dronear más no es dronear a ciegas. Si hubiéramos visto, por ejemplo, que hay ausencia de los gases en la natural, eso significa que te pueden atacar temprano. Si vemos que hay ausencia de sondas en estos gases, podría ser una línea de CERC, como vimos en el episodio anterior. ¿Ok? Si no hay forjas, podría ser una línea en el mid-game. Y así sucesivamente. O sea, tienes que aprender a escautear, pero eso sea con el tiempo. ¿Ok? Ese es el gran drama de CERC en Ligas Bajas. ¿Ok? ¿Y por qué CERC exponencialmente es mejor a medida que el jugador es mejor? Porque es, entre comillas, reaccionario en su forma estándar. Y para reaccionar, primero hay que escautear. ¿Ok? No sé, la paja es que aparte de la mecánica de inyectar y esparcir el creep, que no lo hiciste, tienes que escautear. ¿Bien? Si esto fuera a bailar cueca, básicamente eres el hombre y tienes que perseguir a la chica. Eso es CERC. CERC o no CERC. ¿Bien? Un buen marcador para ti sería, la próxima vez que termine el Lurkerden, saca 6-8 Lurkers de inmediato. Ataca y ve cómo te va con eso. O defiende y ve cómo te va con eso. Ahí decías tú. ¿Bien? Pero un buen marcador es, oh, se terminó el Lurkerden y tengo suficiente gas para hacer 6-8 Lurkers. Eso significa que tu plan está más o menos alineándose. ¿Bien? Si no te da el gas, si tienes otras tonteras, qué sé yo, estamos mal. Otro marcador es, tengo 8 gases cuando se termine el Lurkerden. 7-8 gases. Y ahí uno, poniéndose metas, micrometas, te vas armando en general. Y no te vas a dar ni cuenta cuando, pum, gran maestro, clasificado en la DreamHack Latinoamérica. Le ganaste 4-0 a Special en la gran final y luego despertaste. Eso sería. Chau, chau.